Aislinn Derbez, luego de estar varias semanas lejos de su hija Kailani, porque se encontraba grabando una película, compartió unas historias que tomó durante el rodaje, donde expresa el gran amor hacia su hija por no poder estar con ella, pero ahora está feliz de volver a ver a su hija. Sonido, cámara, 28.5 tercera. Sonido, cámara, 28.5 tercera.